El IBEX ha extendido sus caídas lastrado por Fluidra, ArcelorMittal, Celnex o IAG, pero ha cerrado el mes de agosto en positivo. El selectivo se ha dejado un 0,24% hasta los 8.846 puntos este martes, mientras que en el acumulado del mes ha registrado alzas del 1,96%. En el lado positivo las ganancias de Indra y Almiral, que han liderado la bolsa española. El resto de bolsas europeas también han cerrado con caídas de entre el 0,3% y el 0,5% a la espera de un mes de septiembre cargado de referencias económicas con reuniones de bancos centrales e importantes datos macro, además de las elecciones alemanas de fondo. Al otro lado del Atlántico, Wall Street registra signo mixto con el Nasdaq y el S&P 500 todavía en zona de máximos. Gracias por ver el video.